Hola que tal amigos de Boki TV, el ciclista esloveno Tadej Pogacar le baja la caña al ciclista colombiano Daniel Felipe Martínez y al galés el señor Geraintoma con la siguiente frase veo en Tiberi un durísimo rival para la tercera semana ya que ha sido el único que me ha intentado atacar mientras que los otros van a mi rueda señoras y señores un Antonio Tiberi que marcha en la posición número 5 a 4 minutos 57 segundos del esloveno un Antonio de Tiberi de tan solo 22 años debutante del Bahrein Victorio que en su palmarés tiene una victoria en el Tour de Hungría pasos a favor del italiano que es buen crono y el mismo Tadej Pogacar lo reconoce no creo que le saque mucha diferencia Antonio mientras que a los demás posiblemente les pueda meter un minuto en la crono que se avecina el día sábado si te gusta este corto vídeo dale like y suscríbete al canal Boki TV, chau chau